Este era el reclamo de Hansi Flick a Guillermo Cuadra Fernández, el árbitro central en la derrota del Barça en su visita a la Real Sociedad. Fue un partido bastante complicado para el equipo culé, quien además le anularon un gol de Lewandowski por un polémico fuera de juego. Inicialmente el gol fue convalidado, un gran gol del polaco que era su tanto número 15 en su cuenta personal y que empezaba a guiar al Barça para una nueva victoria en la liga. Sin embargo cuando ya se terminaron los festejos, el árbitro hacía la señal del Bar que se estaba revisando la jugada del gol. Segundos más tarde el juez del partido anulaba el tanto por decisión del Bar por fuera de juego. La polémica vino con las imágenes del fuera de juego, las cámaras de televisión no evidenciaban offside del polaco por ningún ángulo, se puede acercar mucho la imagen y hasta se pixela, pero es bastante complicado distinguir. Ahora esta es la imagen de la recreación 3D que también deja dudas. Finalmente el gol fue anulado y el minuto 33 la Real Sociedad se ponía en ventaja. Esto provocó el cabreo de Hansi Fleek que no se quedó con las ganas de reclamar y le hizo saber a Cuadra Fernández su descontento. El árbitro se justificaba diciendo que él no tomó la decisión, que eso le indican desde el bar y justamente era así como sucedió porque el árbitro nunca fue al monitor. Además el árbitro se justificó preguntando a Fleek que por qué ellos inventarían un fuera de juego. Finalmente el Barcelona de Fleek sin la ninja mal que sigue como leches en el tobillo ha caído por segunda vez en la liga y se queda por ahora con 33 puntos, a 6 del Real Madrid en la tabla, pero si gana su diferido contra el Valencia puede ponerse a 3 puntos del Barça. Bueno, realmente no lo he acabado de ver, pero sí que lo hemos sabido. Es gol, ha sido una decisión equivocada, no podemos decir más, es lo que hay, pero no podemos cambiarlo, tenemos que aceptarlo. Es lo único que puedo decir, evidentemente que ha podido tener influencia. Hubiera sido seguramente un partido distinto, pero ya a estas alturas ya no podemos hacer nada para cambiarlo, es difícil, lo sabemos.